¡Aú! Esta semana empezamos así. Espera. Esta semana empezamos así. ¡Aú! La trifulca son los del grupito este que somos como el peluchito de la arruga sexta del jazz. ¡No! Estoy bien acompañada, chicos. Con estos guapísimos. Él aquí se la sabe. Él aquí se la sabe. Él aquí se la sabe. Ágale, ágale, ágale. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Eso, sí! ¡No se la siento mucho! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Quienes deseen participar de la locura del miento de los grandes días a mí los pueden escribir en nuestra página de estudio 169 en Facebook y decir, yo quiero estar para la noche, pero lo voy a hacer hasta las 5 de la tarde. Llevan el romanticismo a otro nivel y ustedes lo van a saber. Esto es líricas desde el corazón, pero cantadas y demostradas de otra manera, ¿sí? Sin nada más que decir, pues, el guapísimo Reilly y Sus. A la vez, Reilly y Sus, así. Un poco nervioso, buenas noches, Santo Domingo, todos los que nos escuchan. Muy buenas noches, Santo Domingo. Claro. Un placer compartir esta noche con toda la gente de Santo Domingo. Muchas gracias por habernos invitado aquí. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!